Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. Hoy vamos a realizar paso a paso este bellísimo y tierno conejo de manera muy fácil y sencilla. Necesitamos lana, dos círculos de cartón, foamy y silicona. Primero hacemos un círculo grande con la ayuda de una tapa sobre un cartón y en el centro le dibujamos uno más pequeño. El círculo grande de 10 centímetros de diámetro y el pequeño de 3 centímetros y medio. Luego recortamos el círculo grande y después el círculo pequeño. De esta forma recortamos dos círculos. Ahora colocamos uno sobre otro y envolvemos lana blanca de manera que nos quede bien cubierto el cartón. Luego cortamos por la unión de los cartones, la vamos sosteniendo con la mano y enseguida pasamos un pedazo de lana por el medio de los círculos, amarramos y apretamos bien. Después retiramos del cartón, recortamos alrededor, abrimos la lana con los dedos, así nos queda una especie de pompón. De la misma forma hacemos otro pompón con más vueltas de lana para que quede un poco más grande. Luego le aplicamos silicona y los pegamos. Ahora hacemos las orejitas con foamy blanco y la parte interna con foamy rosado. Estas las pegamos encima de las partes blancas. Luego doblamos la punta y la pegamos. En la parte de abajo le hacemos un pliegue y pegamos. Luego pasamos a pegarlas al conejo. Después recortamos dos círculos pequeños de foamy negro que serán los ojos y se los pegamos. Y un óvalo rojo para la nariz. En cada ojo le hacemos dos puntos blancos. Ahora para la cola envolvemos 15 veces lana blanca en la mano. La retiramos y la amarramos por la mitad. Después cortamos por los lados y recortamos alrededor para darle la forma redonda. Esta es una manualidad muy fácil y sencilla ideal para realizarla en compañía de los niños. Y la pegamos al conejo. De esta manera hemos elaborado este bellísimo y tierno conejo muy fácil y sencillo. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. 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 Gracias.